los no dos buenas noches yo los bendiga que alegre está la casa que alegre están los vencedores los vencedores somos alegres personas alegres bienvenidos a las personas que están en la sala de zoom también ahí ya esperando recibir la escuela de liderazgo y creo que viendo decía lo que ahora se ve lo que ahora se disfruta bajo la presencia de Dios es el fruto empiezan a ver los frutos de esta escuela de liderazgo al principio era algo muy frío la gente muy tiesa pero el Espíritu Santo va obrando en cada uno de nosotros hasta ir transformándonos ahora nos disfrutamos la alabanza nos disfrutamos la adoración por ejemplo decía Luis Luis de León decía estaba lloviendo y me dijeron para qué vas a ir dije una lluvia no me detiene y que entonces me pude a pensar este es un vencedor vencedores avanza no se detiene los vencedores no nos detenemos por nada mis hermanos ya no hay una lluvia no hay nada y nada es nada entonces eso nos identifica y nos identifica muchísimo entonces estamos muy contentos a la expectativa de lo que Dios va a hacer con todos nosotros aún no lo sabemos pero viniendo de él sabemos que es un plan de bien y no de mal dice la biblia día de mañana si Dios lo permite salimos temprano para Zacapa para definir la fecha de inauguración de de la casa que está allá en Zacapa y el día lunes también si Dios lo permite nos vamos de madrugada para Izabal entonces Dios tiene los planos les decía el domingo de lo que no existe la existencia cada reunión que tenemos con Héctor con PETA vamos acercándonos más al proyecto y hablábamos en una ocasión con el equipo de casa de transformación yo les compartía a los inicios de vencedores hubo un grupo de diez personas me recuerdo en Coatepeque y me llamaron medio de la pandemia eran alcohólicos anónimos pero como estaban cerrados los grupos y me dijo mire nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen queremos ayudar gente y queremos que ustedes nos puedan enseñar y pues le dije está bien te vamos a enseñar a control remoto y la verdad que estuvieron ayudando fueron a ayudar a unas personas a una casa de rehabilitación iban a dar tamales pero yo me empecé a dar cuenta que al principio empezaron con esa emoción llevaron tamales el siguiente sábado otra vez iban a llevar tamales y el tercer sábado otra vez tamales dije esta gente se va a terminar quemada y frustrada porque no tienen dirección y al final así fue no dio para más desistieron y se terminó el proyecto de Coatepeque tiempo después vino otra persona que se levantó en comalapa y de igual forma estuvimos platicando con él y tenía toda la emoción del caso y no funcionó el último fue en huehuetenán de hecho mario mérida vino un par de veces pero se terminó y en una ocasión le dije señor por qué no funcionó está bien una vez pero fueron tres veces que no funcionaron y no nos teníamos esperanza de que ahí va a haber algo y el espíritu me decía es que la visión no es de afuera hacia adentro es de adentro hacia afuera dentro de usted va a salir la gente con la llama encendida para llegar a los lugares donde vamos a necesitar y entonces entendí y ahora tomé la confianza porque peta de aquí salió él salió de aquí con la visión se la comparte a su hermano y el hermano es otra persona es una llama que está encendida por medio del espíritu santo nadie viene desde allá solo por venir a a platicar un ratito y entonces cada reunión que hemos tenido hemos sido concisos en lo que queremos hemos ido formando el proyecto y vamos por un buen camino hasta ahorita como decía rodolvo no se sabe qué va a ser primero si saca para el jabal lo único que sé les decía ellos que yo voy a estar donde dios quiere que esté y él me dice te vas para acá para hablar allá me voy para allá y me dice vas para y sal me voy para allá y él sabrá en qué momento lo único que yo necesito estar en el momento y el lugar indicado tiempo y ocasión dice la palabra acontecen a todos no es de los ligeros la carrera entonces algo está por suceder preparémonos de hecho por eso está este muchachón aquí Brandon gente que ya hemos visto y vemos para que estés allá con Héctor y con Edwin en Izabal y así cada uno de nosotros no sabemos para dónde vamos lo más importante que tenemos que estar siempre preparados amén entonces dios se está moviendo ya viene el aniversario de esta casa también nos vamos a reunir con el equipo porque vamos a celebrar verdad que dios ha sido bueno yo les decía hoy en la tarde a mis amigos de Izabal si dios fue tan bueno no ha viento nada no es como ahora que hay gente interesada en vencedores y en y en la visión hace un año no existía nada no había nadie que diera un centavo por nosotros más sin embargo nos atrevimos y dios respaldó la obra por qué debería yo de dudar ahora entonces le decía yo a Petra yo no tengo problema de ir a hablar con el presidente de Dios posible yo no tengo ningún problema sé quién está conmigo porque es más grande el que está acá que el que está en el mundo amén amén denle un aplauso al señor entonces vamos por buen camino nos estamos organizando por eso necesitamos de ustedes ya ellos comenzaron este equipo comenzó hoy en una academia de obreros extra a lo que reciben acá extra a los devocional para ir formándolos como esos futuros vencedores de hecho estoy seguro que Caleb les dijo hoy que a partir de hoy ya no son pacientes internos verdad ahora son unos vencedores parte de un equipo que está en formación amén entonces hay que darles su identidad el por qué están ellos acá y los vamos a incluir y dios los va a enviar de hecho ya suena tu nombre allá en dónde sacapa para apoyarnos allá al equipo que vamos a ir a ayudar allá un par de meses entonces dios tiene planes de bien para nosotros importante es tener la disposición y algo más importante amor a dios y al prójimo eso es bien importante podemos tener estructuras podemos tener logísticas podemos tener el dinero pero nada de eso vale y nos falta el amor y la compasión por la gente no vale nada entonces yo me ponía a pensar ahorita allá atrás hay cinco personas allá de él que estuvieron en algún momento aquí y hoy cuando entraba tocaba mi corazón verlos me abrazaba y los abracé y les dije siempre van a tener mi amor hacia ustedes valen mucho para dios muchísimo y uno de ellos me decía pastor fallé no te preocupes que yo he fallado también lo único que tu falta se nota la mía no ustedes son señalados porque su pecado se nota y huele hay algunos que nosotros cometemos que no se notan y son más grandes que la mía yo no puedo venir a señalar no fui enviado para eso y tenemos que saber para qué deberá nos envió el señor hermanos no podemos formar un equipo de ayuda a la gente si solo sabemos dar disciplina eso es bueno yo a mi mi hija yo la disciplino la instruyo pero nunca de ojo de darle el amor siempre recibe su papá un abrazo y este ministerio se debe de caracterizar porque todas las mañanas deberíamos darle un abrazo a alguien de hecho cada vez que yo vengo no los abrazo no los saludo a todos les demuestro mi amor y después les enseño después los disciplino después los instruyo pero primero es el amor amén que no se les olvide eso podemos hablar bonito podemos enseñar muchas cosas digo el apóstol Pablo aún en lenguas podría hablar pero si no tengo amor nada soy entonces tenemos que ir caracterizándonos mis hermanos en qué Dios quiere para nosotros entonces hay gente que Satanás ahorita nos está acusando se burla de ellos en su carne y entonces nosotros tenemos que ir no solo al rescate físico al rescate espiritual que sientan el amor del padre por eso le decía Henry le digo mira te felicito por ese video y muchos pudieron cuestionar como que un año falló te felicito hermano que dijo estoy celebrando un año de sobriedad caí pero lo estoy celebrando esa es una actitud dice que el cielo en los cielos el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebata y entonces le dije mira es cierto porque el hijo pródigo a pesar de que estaba a la par de los cerdos no dejó de ser hijo el hecho que hayas cometido un error no te exime de todo lo que hizo Dios durante un año con tu vida no perdamos la identidad le dije rompiste es un paradigma yo hoy en la mañana veía quien inventó que el que cae pierde todo esa es una ideología del mundo y nosotros nosotros estamos para romper todos esos paradigmas nosotros no funcionamos con las ideologías de la tierra nosotros sabemos cuáles son las instrucciones que Dios nos ha dado entonces levantar a la gente y devolverle la identidad nunca vas a dejar de ser hijo porque cometas un error nunca entonces ahí el equipo de Casa de Transformación tiene la oportunidad de demostrar lo que aquí ha aprendido en esos hombres si no o sea yo tengo que ser congruente con lo que hablo y con lo que enseño si no de qué serviría estar desvelándonos aquí si no hubieran frutos señalado ya está vienen desde la calle como les digo burlarse Satanás ahí están démosles amor esperanza si se puede saben que repetían hace un rato ellos ahí siete veces cae el gusto ¿verdad hermano? siete veces mi hermano siete veces que yo lo voy a levantar siete veces nunca sentencias a un hermano nosotros no somos quienes para juzgar dijo el apóstol Pablo de los pecadores soy el primero de los apóstoles vengo a ser el último yo no puedo juzgar a alguien si yo de ahí salí yo por misericordia de Dios estoy aquí delante de ustedes hablándolo por pura misericordia entonces no me puedo convertir en juzgador si la misma misericordia que esta gente necesita es la misma que yo necesito la que usted necesita porque todos fallamos ¿amén? entonces creo que es importante que vayamos identificando quienes somos vencedores claro somos vencedores pero por lo que hacemos quienes somos ¿amén? entonces cuando tenga la oportunidad de ayudar ayude cuando tenga la oportunidad de dar un abrazo délo no es cuánto puede hablar cuánto puede predicar cuánto puede cantar quién realmente es usted la esencia de Dios y del Espíritu Santo puesta en usted y entonces el mundo va a cambiar a través de vencedores vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos algo totalmente diferente y un ministerio único como hasta el día de hoy no se ha levantado uno igual eso se llama identidad tenemos que saber quiénes son y qué es lo que Dios nos envía a hacer ¿amén? por eso les digo yo entré ahí y pude sentirme y dije así se sentía Jesús cuando se acercaba a los lembrosos todos le pedían a ellos y tuvo compasión con ellos no lástima compasión con ellos y le dio y lo sanó nunca juzguemos a nadie no podemos juzgar a nadie porque recordémonos que de ahí o aún más abajo venimos nosotros así es de que por eso le repito al equipo de Casa Transformación hay cinco personas donde podemos demostrar todo lo que necesitamos demostrar el modelo para Izabal o para Zacapa de aquí tiene que salir no puedo ir a enseñar a otro lado lo que yo no practico aquí sería un mentiroso de hecho si yo mintiera rápido se darían cuenta en otro lado que no soy quien digo ser porque van a darse cuenta de quién soy a través de mis acciones no de lo que yo hago sino de quién yo soy entonces el modelo de Casa Transformación para las siguientes casas tiene que salir bien algo que ya se esté practicando esto no es la prédica pero el Señor me lo puso entonces la recompensa está en el servicio tu promoción está en el servicio dice que en los evangelios se habla mucho de la de que estaban esperando al Mesías yo les decía en la iglesia el día domingo que Malaquías cierra eh anunciando de que Elías iba a volver y por eso toda la gente los escriba los fariseos esperaban a Elías o al menos al Mesías y lo esperaban y todos los todos estaban ahí el problema que el tipo de Mesías que ellos esperaban no se parecía en lo absoluto a Jesús Jesús es el maestro de maestros si usted quiere saber de administración y de finanzas lea de Jesús él enseñó mucho le decía hoy a mis amigos soberanos nadie dice la Biblia puede comenzar a construir una casa si antes no se sienta y comienza a edificarla a través de lo que de proyectarse Jesús lo enseña y así lo hicimos y así lo vamos a hacer bueno entonces si necesitamos saber sobre cómo corregir a nuestros hijos es diga Jesús por eso cuando usted esté en una situación como esta usted diga ¿qué haría Jesús sin mi lugar? a veces me toca ayer me hablaron me dijeron mire viene estaba tocando una persona aquí que quería que lo dejaran entrar ¿qué hacemos? y yo para que no se entre mi carnalidad mi enojo ese ya no trato de preguntarme ¿qué haría Jesús? digo ¿qué haría Jesús entonces? ¿le cierra la puerta? ¿o lo deja entrar? y casi siempre Jesús hace lo contrario a lo que yo pienso o que yo quisiera hacer ahí está el hombre ahí está el hombre entonces por eso les digo el maestro de servicio se llama Jesús él es el maestro de los maestros y entonces Jesús no era nada parecido a lo que esperaba ellos esperaban un mesías a los que ellos pudieran servirle y este Jesús que aparece venía pregonando que él venía a servir dijeron este no puede ser si el rey que nosotros esperamos es para servirle y este viene diciendo que viene a servir entonces no es este este no es el mesías que no los esperamos venía de otra forma y lo desconocían pero vamos a leer hoy escrituras en el libro de Marcos porque Marcos en muchas ocasiones enmarca como Jesús le pide a la gente que guarde silencio y no lo reconozca en toda la escritura de Marcos vemos a Jesús dándole instrucciones a la gente que no digan nada de él hasta los mismos demonios cuando sanaba a la gente les decía guarden y dice que a los demonios le decían que se callaran y no hablaran de él y los demonios le hacían caso es increíble que los demonios hacen caso y la iglesia a veces no Jesús le daba órdenes a los demonios y le hacían caso y a veces las ovejas como les cuesta ¿verdad? pero bueno que aquí no pasa entonces los servidores mis hermanos nunca buscan promoverse diga conmigo yo no busco promoverme nosotros no debemos hacer nada por promovernos a todos ay yo voy a hacer esto tal vez de repente me dan un hueso ay yo voy a hacer esto tal vez de repente me ponen de pastor o de pastora exacto es que pasa entonces el servidor original nunca busca promoverse nunca debe buscar una promoción porque solo va a terminar frustrado no busquemos la promoción nosotros sirvamos porque el único que promueve es el padre él es el que te promueve somos nosotros y entonces Marcos capítulo uno versículo veinticuatro aquí va aquí nos va a ir enseñando la esencia que debe tener un servidor un buen servidor del señor Marcos uno veinticuatro dice ya lo tienen los demonios están hablando y dicen ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quién eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él o sea los demonios dicen sabemos quién eres ellos sí lo reconocieron y todos los escribas los fariseos los saudoseos y todos los feos no ellos no lo reconocieron los demonios sí lo reconocieron los demonios reconocen la autoridad que Dios te va a delegar a ti alguien podrá decir no sé yo sé que vos eras aquel bolo que te parás en la esquina yo sé que eras aquel mujeriego yo sé que eras qué sé yo la gente siempre te va a desconocer pero la autoridad que Dios te dé los demonios sí lo van a reconocer amén y esta labor le decía yo a Héctor y a Capeta necesita mucho de la autoridad de la unción del Espíritu Santo porque no estamos enfrentando a Pedrito Robapoyos estamos enfrentando a Satanás y sus huestes demonios necesitamos la unción y la autoridad delegada por el Espíritu Santo entonces los demonios conocían a Jesús vamos a Marcos uno treinta y cuatro ahí más abajito y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades no importa la enfermedad que sea como se llame usted puede orar por un enfermo y declarar sanidad sobre ellos Jesús dice que sanaba a los enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía no querían Jesús que ellos dijeran quien él era sanaba a los enfermos y les decía que no dijeran nada de él nosotros debemos de aprender a servir mis hermanos mejor si nadie se da cuenta ese es un buen servidor saben por qué yo aprendí mucho en el ministerio anterior y había gente que me decía y de qué sirve para qué servir si he tomado tu partos nunca te ves ni te felicita es que yo no lo hago por eso no lo hago por servirle a Dios ahora el que anda buscando una promoción mejor si me mira mi pastor es como aquel trabajador que cuando entra el jefe más le hace a la escoba sí ese está buscando una promoción pero el buen trabajador o el buen servidor lo hace aunque nadie te esté viendo confiando que lo único que te va a promover es Dios amén Marcos capítulo tres versículo once ya lo tienen y los espíritus inmundos dice al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios más él les reprendía mucho para que no le descubriesen él no vino a decir mirenle ahorita les voy a enseñar quién soy yo para que todos vean Jesús servía y lo que menos quería es que la gente se enterara por eso les digo el mejor maestro del servicio se llama Jesús así debemos de actuar nosotros entonces por eso los judíos no lo reconocieron los demonios sí los demonios te van a reconocer a ti y por qué Jesús no le decía a los demonios les decía que se callaran porque él no quería que los demonios fueran los que lo promovieran él quería que el que lo promoviera fuera el padre yo no quiero que me promueva a mí el hombre y que me promueva el padre amén eso es bien importante mis hermanos entonces marcos 8 29 estamos claros que Jesús no quería que su ni los demonios lo promovieran ni su poder fuera quien lo promoviera sino sus acciones de servicio marcos 8 29 dice entonces él les dijo a sus discípulos y vosotros quién decís que soy respondiendo Pedro le dijo tú eres el Cristo pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno nosotros tenemos que aprender a trabajar mis hermanos hay gente que se ha acercado y me dice mire pastor gracias por lo que hacen gracias por eso no 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 a mí no me den gracias yo solamente soy un servidor de Dios dele gracias a Dios él es el que hizo la obra yo no transformo Dios y su Espíritu Santo sí lo puede hacer él lo hace y lo hace perfecto entonces yo no me gusta ni les permito que me den gracias no dele gracias a Dios a él eternamente gracias a él nosotros somos unos servidores nosotros solo cumplimos con ejecutar una visión que él nos envió a hacer nosotros solo montamos el escenario para que él demuestre su poder sobre la vida de las personas amén entonces él es el mejor ejemplo Jesús está ocultando quién es él pero saben cuál es el problema él oculta o quiere que oculten quién es él pero mientras él más servía más se daba a conocer entonces el servidor sirve y nunca va a pasar desapercibido ante la gente por su forma de ser entonces Jesús comenzó a no pasar desapercibido por su servicio y aunque le decía a la gente que no dijera nada a los que sanaban les decía que no dijera nada entre más hacía más gente le llegaba creo que muchos de nosotros en vencedores mientras más hemos trabajado cada quien en área diferente Dios ha visto ese servicio y por eso ha enviado más gente no hemos pasado desapercibidos hay personas por ejemplo está el equipo creativo nadie sabe quién hace esas publicaciones pero ellos ejercen su trabajo y lo hacen con responsabilidad ellos no dicen mire pastor ahí le encargo que publique una de mis fotos que yo soy la que hice ese spot el día de hoy no ellas hacen su trabajo la promoción viene del padre de él por eso dice la palabra manténganse humillados bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando sea el momento cuando sea el momento tú sigue trabajando haz lo que tienes que hacer haz como Dios manda haz las cosas con excelencia para Dios y él te va a promover en su momento es él no es el hombre amén entonces lo más grande que Jesús nos enseña que podemos hacer es servir Jesús cuando él estaba ocultando o que quería que ocultara quien era no estaba proyectando una falsa humildad no no era así lo que él estaba proyectando una capacidad para poder servir sin que saliera afectado nuestro ego o nuestro orgullo el problema que cuando servimos involucramos nuestro egocentrismo queremos que toda la gente alrededor nuestro nos agradezca nos exalte y aquí el único exaltado y glorificado es nuestro señor jesucristo amén y entonces de todas las escrituras que vimos donde él quiere que lo oculten y todo el momento más culminante que revela el libro de Marcos está en el capítulo 10 y versículo 45 marcos 10 45 ya lo tenemos porque el hijo del hombre no vino para ser que no no Gracias. 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 No es nada. Amén. Entonces, el servir o ser servidor, mis hermanos o servidora, no es placentero. El que sirve o la que sirve sabe que en algún momento va a ser crucificada, va a ser señalada, criticada. Posiblemente hoy vas a hacer los regalos y todo, y a la vuelta te están criticando. ¿Es hermanita haciendo piso con la gente está? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, es bien difícil, de verdad tiene que estar uno ceñido, a mí cuando el apóstol Walter a veces me dice, mire pastor, le traje esta camisa, le traje este pantalón, y la recibo, gracias pastor, ya estoy escuchando a la gente. Ahí están mis diezmos en esa camisa, en ese pantalón de marca, la gente así piensa, pero yo no puedo venir aquí, fíjense que me regalaron esto, me regalaron el otro, me regalaron aquello, no puedo, yo tengo que servir, a eso me enviaron, amén. Entonces usted sirva, no importa lo que digan, porque algún día vamos a ser crucificados por servir, amén. Entonces, todas esas cosas son difíciles, yo les puedo enseñar que servir trae recompensa, pero servir también trae momentos difíciles. A veces hasta dentro de la misma familia te critican, ¿y qué haces tanto en vencedores? Ahora ya no salís de vencedores. En el lugar de estar haciendo en tu casa, sí, en el lugar de estar haciendo en tu casa, ¿por qué no atendés a tus hijos? Sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces, es difícil, mis hermanos. Jesús quería que el mundo entendiera que él no vino a ser servido, sino a servir. Y por eso él demandaba mucho a sus discípulos que también lo hicieran de la misma forma. Y eso ha venido de generación en generación, y es lo que ahora les enseñamos, y lo que en un momento más adelante ustedes también van a enseñar. No hay un líder que no haga nada y que solo enseñe y la gente cambie. La gente solo va a hacer lo que te vean a ti hacer. Tus palabras tienen que ser congruentes con tus acciones. Ustedes podrían decir, pero yo no lo he visto ni siquiera tocar a un interno, mucho menos abrazarlo, y me está diciendo que tengo que tener compasión en él. Entonces, hagamos las cosas como Jesús las hizo. La gente no tocaba a un leproso en ese tiempo. Eso era tremendo. Pero a Jesús nadie le impedía tocarlos, mucho menos sanarlos. Entonces, hay gente que no quiere acercarse a estos hombres, ni tocarlos. Pero nosotros fuimos enviados a eso. No solo abrazarlos, amarlos, a sanarlos y a liberarlos. Les dije en una ocasión, yo no puedo venir a sentenciar a alguien y decirle, mira, yo ya no creo en vos. Muchas veces has caído. Dios no me mandó a juzgar. Yo les he dicho a ustedes, si Dios cree en vos, yo también voy a creer. Se lo dije a Tito, Dios cree en vos, yo voy a creer. Y sé que esta vez va a ser la última que vas a estar aquí como un paciente. Yo tengo que creer, mis hermanos, si no voy a terminar frustrado. Amén. Entonces, esto demandaba, y Jesús estaba demandándole a sus discípulos. Entonces, el servicio es una actitud que debe reinar en todos nosotros. En todos. Hombres y mujeres. Me agradó, por eso les digo, yo estoy feliz con ustedes. Porque les voy a contar, esto es extra. Todos vieron en la iglesia, en el chat, el video de aniversario de la hermana Gladys. Y lo subimos a las redes sociales. Miren, impresionante. Al menos en TikTok, hasta el día de hoy no había habido un solo video que hubiera tenido tanto impacto como el video de la vida de la hermana Gladys. Treinta y ocho mil personas entre ayer y hoy. Ahora, ¿qué le impactó a la gente? No fue que saliera como aquel que sale cantando la de los temerarios. Le impactó que en un video se mostrara la transformación de su vida. Entonces, tu testimonio es lo que le va a impactar a la gente. Pero a lo que voy es de que muchas mujeres comenzaron a interactuar en TikTok diciendo que querían ayuda. Hombres que dijeron, yo quisiera de eso también. Y entonces, al nomás entrar hoy acá, me dice Wendy, me dice Gladys, queremos responderles a esa gente. Sintieron la necesidad en la vida de la gente que no conocen, pero en el espíritu pueden sentir la necesidad. Y se pusieron hoy en la tarde a contestar y a darles mensaje para comunicarse con ellas. Dije, ese es el ADN de los vencedores. Nunca lo dejen de hacer. Al contrario, aumentenlo. Eso es lo que identifica un vencedor. Ayudar a las personas. Estar donde hay la necesidad. Estar donde ya no hay esperanza. Amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, no es tu talento lo que te promueve. No es lo que sabes hacer. Si haces un buen anuncio o no haces un buen anuncio para Facebook, no es tu talento de que hagas un buen programa de Facebook, no es tu talento de que puedas cantar bien, no es el talento de que podamos predicar bien. No es eso lo que nos promueve, mis hermanos. No es eso. No es sanar, no es predicar. Si predicas bien, no. Es tu servicio. Eso es lo que te promueve. Es el servicio. Diga, el servicio me promueve. Y te promueve delante de Dios. Ni Jesús puede promoverte. Llegaron aquellos dos discípulos con la mamá y le dijeron, mira, yo quisiera ver si, como te hemos ayudado con las ofrendas, te hemos ayudado a muchas cosas, entonces me gustaría que un hijo estuviera a la izquierda y otro a la derecha de ti cuando estás en tu reino. Jesús les dijo, ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Pueden comer de lo que yo como y beber de mi copa. Pero el promover o buscar un lugar no depende de mí. Eso depende del Padre. Entonces, mis hermanos, quien te promueve es el Padre. No es como predicas. Él es el que te va a promover. Amén. Entonces, tenemos que, no importa si venimos de un instituto teológico, doctorado en divinidad, eso no te da autoridad. Es tu servicio a Dios. Si Dios ve que tú te esfuerzas por ayudar al necesitado, le decía hoy a Petra, necesitan ustedes la unción que Dios nos ha delegado para este trabajo. Pero eso solo lo puedes adquirir. Yo no puedo venir y decir, bueno, mi hermano, te vas a ir allá y voy a ponerle manos y la unción que está en mi soberanía. Y no, ya se va a revelar dependiendo tu servicio. Entonces, Él te va a dar la capacidad de hacer muchas cosas. De hecho, yo le decía a Petra y a Héctor, existe la gran posibilidad de que ustedes hagan cosas más grandes que las que nosotros hemos hecho aquí. Porque al final, el glorificado y el honrado es solo uno, que se llama Jesucristo. Es el único que merece la gloria y la honra. Entonces, nunca pienses que si sirves, no tienes poder. Jesús demostró que en el servicio, ahí estaba el poder. Él servía y ahí estaba el poder. Ahí estaba la unción del Espíritu Santo. Él oraba por los leprosos y los leprosos sanaban. Oraba por los ciegos y los ciegos eran sanos. Liberaba a los demonios. Entonces, en el servicio está el poder. Está la promoción. Si tú quieres ser un hombre respaldado de Dios con poder, sirve. Si quieres ser una mujer respaldada por Dios en el servicio, perdón, con poder, sirve. Por eso me impacta. Me impacta. Rodolvo y Débora se han hecho cargo ahorita. Se van a hacer cargo de lo que son las reuniones de matrimonios. Porque ese es el éxito de vencedores. Y eso lo hizo Jesús. Enseñar a delegar. Por eso les exigía y les enseñaba a sus discípulos sobre el servicio. El éxito es delegar. Por ejemplo, mañana, si yo lo permito, voy para Zacapa. Pero digo, bendito Dios, no se detiene ningún programa. No se detiene la publicidad. No se detiene la iglesia. No se detiene la casa de transformación. No se detiene nada. Porque Dios ha levantado una generación de servidores y servidoras para que la obra siga ensanchándose. Entonces, ¿podemos hacer más? Claro. Entonces, yo les decía, miren, necesito que se hagan cargo de esta área. La preparación, la logística de todo. Responsablemente y con compromiso me dijeron, está bien. Y me sorprendió. Un día, sábado, el día domingo me dicen, hermano, ¿ya hay qué? ¿20 parejas? ¿20? Ya tenemos 20 parejas confirmadas. Dice, pucha, eso ni yo lo hubiera hecho. 20 parejas confirmadas y aún las que faltan. ¿Dónde las vamos a meter? No sé. Pero ellos se están preocupando por eso. Pero a lo que vamos, somos efectivos cuando le servimos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, el poder está en el servicio. Necesitamos entonces servir. ¿Amén? Entonces, Jesús también demostró que el verdadero servidor no busca la posición. Es la posición que lo busca él. Yo jamás de los jamás les hubiera creído estar en la posición que estoy. Nunca. Ni en sueños. Pero yo no busqué la posición. Cuando tú sirves de corazón a Dios, la posición te busca a ti. Por eso es que les compartí en el equipo de hombres un video de hace un año precisamente que que Víctor contactó contactó al Pastor Rubén y a la banda de Gutiapa que estamos orando ahí para que puedan estar para el aniversario. Pero a lo que yo iba y hoy le decía, por ejemplo, le decía al Pastor Víctor Pastor ya se vio cómo estaba ahí. Solo orejas era. Así era un videíto. Sí. Bien delgadito. El chatío, no digamos, chatío ahorita ya está ya está tirando botones puro Rosalito. De verdad, yo vi a cada uno ahí y es impresionante hace un año y cómo Dios nos ha ido a transformar. A veces no lo sentimos, pero Dios verdaderamente sí ha hecho cosas grandes y poderosas en nuestra vida. ese hombre yo no tuve la oportunidad de conocerlo antes porque él llegó a cavar a la hora del servicio y solo ¿qué tal hermano? Mucho gusto. Y pase y lo presenté y se paró y comenzó todavía desde el altar dice hermano ¿cuál es su nombre Pastor? Porque no me conocía. Más sin embargo Dios lo utilizó poderosamente para una palabra certera. yo venía de ser traicionado mi corazón estaba herido porque soy humano y el hombre me dio una palabra de poder que me reconfortó y me dijo 15 días en 15 días algo va a suceder fue hace un año y a los 15 días aparecía Casa de Transformación la palabra es para quien la cree mis hermanos y le dio palabra a muchos de ustedes que están acá ojalá que la hayan creído porque yo sí desde el principio hasta el fin yo creo la palabra de Dios ¿amén? Entonces la posición no busques posición la posición te va a buscar a ti ¿amén? entonces Jesús le seguía diciendo yo soy el servidor la posición que me va a dar el padre es porque voy a la cruz él obedeció decía Kalevi me agradó porque digo yo ya son las semillas que quedan dijo obedecer y seguir instrucciones aunque bueno eso era Jesús Jesús quería obedecer y seguir instrucciones aunque Pedro le dijo no lo hagas él dijo cállate alejate de mí porque mi instrucción es obedecer ¿amén? y entonces no busque la promoción y la promoción te va a buscar no la busque mi hermano no la busque mi hermano usted sirva manténgase humillado bajo la poderosa mano y en su momento él lo va a exaltar ¿amén? Jesús otra cosa que demostró en su servicio fue que él no buscaba la gloria él buscaba la gloria de quien lo había enviado que era el padre nosotros les vuelvo a repetir a través de nuestro servicio no busquemos nuestra gloria nuestra honra la gloria y la honra solo le pertenece a Dios ¿amén? entonces mis hermanos sigamos que no te agarre la envidia que no te agarre la envidia que a veces alguien sea exaltado y tú digas no, si eso yo lo hice y ahora ¿qué le están diciendo? eso es envidia tu momento va a llegar tu momento va a llegar ¿por qué creen que yo traté de irme desapareciendo de los programas y desapareciendo de muchas cosas? porque también soy humano y podría pensar ¿por qué le están dando las gracias al pastor Víctor? yo soy el de la visión ¿por qué le están dando gracias a aquel si el de los programas soy yo? entonces dije mejor tranquilito solo sirviendo de incógnito me siento mucho mejor y mi corazón está sano porque necesito tener mi corazón sano si no esto no avanza amén entonces que no te entre la envidia pensando que tú mereces el crédito entonces Jesús no tuvo problema en que otro se llevara la gloria de lo que él hacía tú no te preocupes si exaltan a otro u otro se lleva la gloria al final Dios es el único que te va a promover y te va a recompensar bueno y esto ¿por qué estás predicando? Dios lo promovió a través del servicio posiblemente y a veces uno dice pero ¿y por qué él y por qué no el otro? ¿por qué ella y no por qué la otra? no somos nosotros mis hermanos es Dios el que da la promoción es Dios el que conoce el corazón de cada uno de nosotros entonces tenemos que aprender a ser buenos servidores vencedores está entrando ahorita y no crean que me da miedito está entrando ahorita a expanderse un poco más al final lo creímos lo hablamos y Dios lo cumplió trabajamos en fe y en acción entonces claro que da miedito pero digo bueno si era lo que pedimos lo que creímos ahí está ahora tenemos que hacerlo con responsabilidad actuar con responsabilidad y servir al final que la promoción la da Dios amén así es de que sigamos haciendo cosas para Dios sigan sorprendiendo a Dios Dios puede promoverte miren 38 mil hasta el día de hoy ayer se publicó todavía esperamos los siguientes días creíste en algún momento que podías causar ese impacto en Tik Tok no porque no buscaste una posición pero Dios te la dio para impactar a más gente así es Dios mis hermanos así es Dios tú sigue trabajando donde estás que no se contamine tu corazón pensando que ni siquiera me agradece de hecho hay mucha gente que se fue porque siempre esperaba una posición y terminó frustrada y cansada los verdaderos vencedores y vencedoras nos encontramos aquí sirviendo hasta el día de hoy amén hasta el día de hoy seguiremos haciendo lo que Dios quiere que hagamos sabiendo que la única gloria y honra es de Dios cierro con esto en la profecía de vencedores dice algo sobre esta esto que les acabo de predicar Dios dice claramente no tengo problemas en darte fama yo no tengo ningún problema en que la gente te conozca pero dice sabré yo y sabrás tú que la gloria y la honra es solo mía y eso no es negociable y entonces todo lo que hagamos a donde vayamos a donde Dios nos lleve no sé ni a dónde aquí en mi mente en mi corazón y en mi boca está que la gloria y la honra solamente es de Dios eso no es negociable eso no se le quita a nadie ni se le da a nadie porque eso solo es de Dios a través de nuestro servicio nunca lo olvidemos es uno solo el que merece la gloria y la honra y se llama Cristo Jesús sigamos adelante espero que estén orando por nosotros les digo no es fácil no es fácil no es fácil ir a pararse con personas y llevarles la visión hay temor pero hay fe también y aún con temor vamos a poner lo que Dios nos envió a hacer y como le dije a Petra yo no tengo ningún problema en presentarme con un grupo de 10 15 empresarios no tengo yo conozco la gracia de Dios y el poder de Dios sé cuando luego si Dios los movió a ellos a venirse para acá cómo no va a mover a otro grupo que estar allá a decir bueno saben cuál es la gracia de Dios recuerdan cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y le dio la gracia a los israelitas vinieron los egipcios y empezaron a quitarse las cosas el oro la plata y se los empezaron a entregar los desfalcaron porque Dios ya les había dicho ni una ni una pezuña de lo que les pertenecía va a quedar aquí entonces creo que nosotros mis hermanos con esa gracia de Dios vamos a traer muchas riquezas para poder extender su obra y que él sea reconocido en muchos más lugares a través de vencedores amén si es de que lo invita a ponerse de pie ahí levante sus manos por eso que la alabanza que tenían los muchachos decía a quién iré a quién iremos y fue cuando Pedro le dice a Jesús Señor la palabra está siendo dura y la gente se está yendo y él les dijo ¿se quieren ir ustedes también? y él le dijo ¿a quién iremos? si sólo tú tienes palabras de vida los vencedores no tenemos a dónde ir estamos prisioneros de una palabra que Dios dio y lo vamos a mantener a través de nuestro servicio levante sus manos ahí gracias Espíritu Santo gracias Señor por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros gracias gracias lo que viene es grande grande para todos